Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana, ya inauguramos el primer fin de semana de este año. Hay que disfrutarlo sin preocupaciones y por supuesto preparado con detalles del pronóstico del tiempo que nos espera en el territorio mexicano. Continuamos con escasas precipitaciones, escasa nubosidad. Si acaso en algunos puntos del norte del territorio mexicano, destacando en el noreste, donde esta tormenta invernal continúa desplazándose por puntos del sur sureste de Estados Unidos, generando estas condiciones de precipitaciones en algunos sectores, así como esta masa de aire fría que la acompaña y por supuesto nos trae un descenso en la temperatura. Mientras tanto, tenemos una mañana que arranca con 6 grados, se mantiene parcialmente soleado, frío y nuevamente está siendo parcialmente soleado por la tarde. Permite que las temperaturas vayan en aumento hasta los 23 grados y por la noche regresa ese descenso en la temperatura de hasta 12 grados. Hay que tenerlo en mente con estos cambios en la temperatura que no solamente se presentan hoy viernes, sino también este sábado día de Reyes. Ya está planeando qué va a hacer, cómo va a disfrutar. Bueno, tenemos estas temperaturas frías tempranos, 5 grados, máxima de 24 grados. Y a lo largo del domingo y lunes van aumentando gradualmente esas temperaturas mínimas, todavía descartándose estas precipitaciones y temperaturas máximas de 23 a 24 grados. En puntos del Estado de México también 8,22 grados para Tlalnepatla, Naucalpan, también Atizapán, se mantiene parcialmente soleado. Esta tendencia persiste para el día de hoy. En Puebla también 7,21 de frío a fresco, parcialmente soleado. Sábado y domingo continuamos con estas condiciones. Gradualmente se van presentando precipitaciones domingo y lunes de 10 a 20 por ciento. Y en Toluca 0 grados. Así arrancamos el fin de semana y a partir del sábado y domingo 3 grados como mínima, máxima de 18 grados. Así que usted abríguese muy bien. Tres capas de ropa recomendadas, así como también ingerir agua, vitamina C, alguna bebida caliente no está de más. Vámonos con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante y esto hasta el día jueves 11 de enero. Que siga teniendo excelente fin de semana. Es un gusto estar con ustedes y quédense que hay más aquí en Tele Diario.